La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida Laura López. Bienvenida Elena Trujillo. Ay, gracias por recibirme. Ay, qué bien. Ay, abriendo las puertas de tu casa, de tu biblioteca. Aquí estamos hoy, transmitimos desde la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, aquí en Madrid, en el corazón de España, en el Centro Neurálgico de la Moncloa, rodeadas de libros de la editorial, de libros de poesía y de psicoanálisis, fruto de 40 años de trabajo y que van a seguir creciendo. Y estamos aquí, dos psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, hablando de sexualidad femenina, aunque todavía no hemos empezado. Bueno, ya empezaremos. Vale. Y yo te quiero preguntar, Laura, ay, 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 ¿cómo te lo planteo? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? El deseo decae. Antes sentía más ganas de hacer las cosas, tenía más ilusión, tenía deseos sexuales. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué te pasa, Elena? ¿Estás triste? ¿Estás melancólica? ¿Qué me ha pasado? Y esto viene a colación de un escrito que nuestra compañera, la doctora Alejandra Menaza, ha publicado en su Facebook y me pareció un buen aporte para nuestro programa. ¿Te lo puedo leer? Sí, por favor, léemelo. Estoy deseando. Tengo mi deseo puesto ahí. Aparte de, porque bueno, hay que decir también que estamos en las redes sociales, nosotras y nuestros compañeros de Grupo Cero que pueden entrar en Facebook y buscarnos, que tienen ahí pues muchas actividades, entre otras en el muro de Miguel Oscar Menaza, pues tienen siempre muchos de sus aportes poéticos, psicoanalíticos y también las transmisiones en directo que realizan. Entonces, bueno, que es una buena compañía aprovechar esas redes en las cuales también está el psicoanálisis Grupo Cero. Y lo que había compartido Alejandra Menaza parte de una pregunta. ¿Falta de deseo sexual? Reincidimos en que deseo sexual no tiene que ver solo con hacer el amor. Yo sé que a ti, Laura, te gusta mucho eso de hacer el amor. Se la catino, Elena. Pero habla del deseo de escribir, de estudiar, de trabajar, de hablar de muchas cosas. Y perdonen que haga esta broma con Laura para poder ejemplificar y que nos pasemos un buen rato con ustedes. Nos lo permiten. Dice Alejandra, como ya nos ha enseñado la física con su principio de constancia, la energía ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. El deseo sexual tampoco se destruye. No desaparece ni con la edad ni con la rutina como solemos creer. El deseo ni envejece ni se arruga. Luego, si hay una problemática con el deseo en la pareja, quiere decir que ese deseo está en otro lugar. No que haya desaparecido. Cuando él le dice a ella, ya no te deseo, pueden suceder varias cosas. 1. Ella se ha transformado para él en su madre. Se ha establecido una relación familiar que ha venido a sustituir la relación de pareja. Ella se ha transformado, por tanto, en el objeto prohibido. Él ya no puede desearla. Podríamos decir que la ama demasiado. 2. Es frecuente que esto suceda después del primer hijo. Cuando ella se convierte en una madre, él desvía entonces su deseo sexual de ella. 2. Ya están varios llamando al teléfono y diciendo, oye, eso es lo que me pasa a mí. 3. Él la respeta demasiado. No puede realizar con ella alguna de las pequeñas perversiones que desearía. Eso le hace perder el interés por la sexualidad con ella. Ni siquiera se atreve a hablar con ella sobre lo que desearía hacer. Como si hubiera algunas cosas más sucias que otras en la relación sexual. Cosas que él piensa que no se pueden o no se deben hacer con la mujer legítima. 4. Cuando ella le dice a él, ya no te deseo, pueden suceder también varias cosas. ¡Qué problemón, eh! 1. Él se ha transformado en su hijo. Es muy común oír la frase, no tengo marido, tengo dos hijos. Refiriéndose al hijo y al marido. Cuando el otro se transforma en un familiar, el deseo hacia ese objeto se debía hacia otro lugar. Es muy frecuente, dos, que ella lo deseara a él por todo lo que le rodeaba. No deseamos objetos, sino que deseamos deseos. Cuanto más deseante es el otro, más relaciones sociales tiene, ocupaciones, proyectos, más lo deseamos. No deseamos objetos, personas deseables. Que sea un guapetón, una guapetón. No, deseamos a personas, sujetos deseantes. A veces ella le exige, por celos, una renuncia a sus relaciones. No vayas con el squash, que quiero que estés conmigo. Ay, no vayas con tus compañeras de trabajo al desayuno, que me pongo celosa. Bueno, cuando él abandona todo frente a la exigencia de ella, en contra de lo esperado, ya que ella creía al tenerlo solo para ella que lo desearía más, ahí desaparece el deseo. Frente a una aparente falta de deseo, que era la pregunta con la que comenzamos, hay que consultar al psicoanalista. No quedarse en que si se acabó el deseo, que ya no nos queremos, que nos tenemos que separar, que la relación ya ha terminado. O que no es la persona que es. Claro, voy a buscar a otro, otro. Mi hombre ideal no es este, es otro. Como si no tuviera que ver con uno mismo la relación que hace. Claro. En un proceso psicoanalítico se pueden resolver estas cuestiones que llevan a esta aparente pérdida de deseo. La pasión en la pareja puede renacer, aunque aparentemente se haya extinguido. Gracias Alejandra por ayudarnos a plantear esto. Maravilloso. Claro. Muy interesante esa problemática de pareja, que además que nosotras que atendemos en terapias de pareja, en el asesoramiento matrimonial, nos lo encontramos con muchísima frecuencia. Porque además muchas veces no aparece directamente como tal. La gente viene a disgusto, viene peleada, o él ha sido infiel, o ella ha sido infiel, o algo no va bien ahí. Pero claro, esto es una construcción que luego vamos viendo. Cómo se ha ido desviando esa relación de dos sujetos deseantes en una madre y un hijo, un padre y una hija. Situaciones donde uno no se da la libertad que tendría que darse a veces en los primeros encuentros, cuando la relación no es oficial, hay más libertad para el sexo, hay más libertad para hablar. Porque claro, el otro todavía no me importa demasiado. Pero en cuanto se formaliza esa relación, el otro ya para mí es imprescindible, forma parte de mi vida, casi es familiar para mí. Claro, cómo voy a decir todo lo que deseo, todo lo que pienso. Y si me abandona, y si piensa mal de mí, y si... Porque también uno piensa que esas cosas que tienen que ver con sus propios deseos son perversiones. Que las puede hacer con un desconocido, pero con alguien tan querido. Luego dicen que están aburridos de la pareja, del día a día, que este hombre o esta mujer no me llena, creyéndose que forma parte de la persona que ha elegido. Lo que no saben que elegimos inconscientemente, pero también se produce inconscientemente, dependiendo. Cómo piensa el amor o la posición de hombre o mujer, padre o madre, vemos que es súper importante aquí. Porque claro, si tenemos la articulación de esos cuatro sexos, nuestra vida fluirá en las relaciones. Pero si nos quedamos fijados en madre, o en padre, o solamente en hombre, o solamente en mujer, va a haber problemas con el otro. No es tanto de la relación en sí, de cómo es este hombre, cómo es esta mujer, cómo es la relación, sino en la posición que yo tengo frente al otro. Si tú puedes cambiar esa posición, también vas a permitir que el otro pueda decirte frases diferentes. Porque a veces no es un cambio tan radical, tan exagerado. Claro, y a veces incluso cuando hablamos de algunos términos que para nosotras son frecuentes, lo de posición psíquica, lo de la posición libidinal, la libido y tal. Claro, la gente que no se escucha, que no está habituada a la literatura psicoanalítica, pues se queda un poco a dos velas. O entiende otra cosa y piensa en posición, pues piensa en el Kama Sutra. Pero seguro que entienden el hecho de que a veces cuando la gente comienza su terapia de pareja, o comienza el proceso psicoanalítico, es decir, produce una nueva escucha que le desvía de cómo le venían escuchando hasta ahora, de las respuestas que te daba tu madre, tu amigo y tal, que te decían desde un modelo ideológico establecido, de una moral establecida, donde no encaja esa libertad de nuestros deseos. Cuando uno empieza esa relación psicoanalítica que te abre más puertas, pues uno empieza a tener nuevamente deseos de hacer cosas. Deseos de apuntarse al gimnasio, de inquietud, me quiero encontrar con otras personas. ¿Qué ocurre? A veces eso produce temor en el seno de la pareja, porque parece que abriéndose a los deseos de hacer otras cosas va a dejar de interesarse por mí, de quererme, y es todo lo contrario. Claro, porque el amor en esa exclusividad hace desaparecer el deseo. Hay un corto de amenaza que habla, hay hombres que no saben amar a las mujeres. Hay hombres que no saben. Que no saben, yo no las mujeres. Y te habla de eso, de cómo el protagonista permite dar esa libertad a la mujer para que pueda desear y volver. Él la quiere libre. Claro, una mujer libre vuelve a quien le ha permitido tener esa libertad. Si te cierra, te cierra al final. El deseo se ahoga. Claro, es al contrario de lo que uno piensa, que le tengo que cerrar todas las puertas para que no se escape. Ahora sí se ahoga y matas el deseo, que luego el deseo lo ponen en otro lugar. Porque hay personas que no tienen la accesibilidad puesta en los genitales, pero a lo mejor lo tienen en la comida. Muchos cocinaran, hacen mucha comida, se ponen más rellenitos cada vez que están casados. Que, ojo, no es la curva de la felicidad. Habrá que ver que es la curva del deseo reprimido. Que no está puesto en ese lugar. Lo ponen en la comida y... Exactamente, se muestra a través de esos síntomas que no hay la satisfacción en el lugar que tiene que haber. Porque la comida, aunque uno goce comiendo, evidentemente... Con las compras, consumismo, desagradado. Cuando uno se excede, se ve que hay un deseo sexual que está desviándose hacia algo inadecuado, inapropiado. Porque es como las compras. Compro cosas que al final no me sirven para nada. Compro cosas que al final me generan un problema. Como cosas que al final luego me dicen, te ha subido el colesterol, estás gorda, ya no te deseo. Que en el fondo hay otra cosa. Claro, es otra cosa. Entonces, el psicoanálisis nos ayuda a gestionar todo esto. Y nos ayuda sobre todo a tener otra posición frente a nuestros propios deseos. Porque es interesante. Frente al temor que muchos tienen, que yo tengo. Decir, me voy a psicoanalizar. Y claro, me va a decir que me gusta fulanito, que yo soy una pervertida. Y ahora me voy a tener que ser pervertida y hacer todas esas cosas que mi dirección me dice. No, 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 mejor que no me lo diga. Que también está esa cuestión de que uno piensa con la conciencia, con el pensamiento consciente, algo que en el inconsciente es otra cosa. Claro, pero también hay que distinguir desear de hacer. Porque una cosa es que tú tengas una fantasía y otra que la lleves a cabo. Que las fantasías no son para llevarlo a cabo. Incluso para poder hablar de ellas, reírte y ahí producir esa complicidad también. Claro, y sobre todo el descubrimiento de que el deseo sexual no tiene objeto. Que el deseo inconsciente, lo único que quiere es expresarse. Entonces, cada vez que entro en relación con una persona, en ese impacto, mi deseo tiende a utilizar a esa persona para seguir deseando, para desear. No es esa persona que me ha suscitado el deseo, sino que la utilizo. Y entonces, cuando me pongo en otra actividad, mi deseo se vuelve a poner en esa otra actividad. Y cuando me encuentro con... Entonces, la salud está en disponer de nuestro deseo y dejarlo fluir con las distintas situaciones o relaciones que uno establece. El deseo ha de ser infiel por la naturaleza. Bueno, lo es. Y no lo puedes detener. Claro, cuando lo detengo y me quiero quedar ya con eso, cuando estoy con mi pareja y creo que quiero estar con fulanita, o cuando siento que un hombre pasa a mi lado y entonces quiero irme con él, son fórmulas también para escapar de mi propio deseo. Pero a veces no es que tú quieras irte con él, es que de repente te da una angustia en el autobús y tú dices, ¡ay, qué angustiada! Te da como un ataque y es porque has tenido deseo hacia otra persona que ni siquiera te has enterado. ¿Viste, Laura? Por eso lo mejor es consultar al psicoanalista y le vamos a dar dos teléfonos para que ustedes los tengan al lado de su corazón. Y del dedo para llamar. Y del dedo para llamar, porque además le podemos atender también si quieren, si son tímidos, en lugar de llamar, están acostumbrados a mover los deditos, pues llaman a Laura López y viven en la zona sur de España. Al 610-86-53-55. 610-86-53-55. Y si viven en Madrid o en la zona norte de España o lejos de la frontera de nuestros territorios españoles, llamen a Elena Trujillo al 626-67-3322. Sí, le iba a dar el teléfono a mi secretaria, Laura López, para que no me moleste demasiado. 626-67-3322. Claro, lo interesante es que todos podemos psicoanalizarnos, que no hay que estar enfermos para psicoanalizarse. Que el doctor Menaza incide, comienzo a psicoanalizarme para vivir mejor los años futuros. Y ese tiene que ser el planteamiento. Que sí, que todavía para los españoles, todavía para nosotros, no tenemos muy instituido, muy establecido eso de tener esa cita con el psicoanalista. Bueno, pues porque todavía es un fenómeno reciente en la historia de la humanidad. Pero lo que no tiene sentido es sufrir, padecer enfermedades neuróticas, padecer inhibiciones, tener dudas, tener insatisfacción cuando hay soluciones muy eficaces para ello. Bueno, ¿tú te sabes el correo electrónico de nuestro programa? Me parece que sí. A ver, vamos a ver cómo es. Lasexualidadfemeninarradio.com Bueno, te voy a poner un 10, Laura. Qué bien has estudiado este año, ¿eh? No, es un saber inconsciente. Ya me sale solo. Muy bien, muy bien. Pues invitamos a nuestros oyentes, a ustedes que nos acompañan aquí. Además de agradecerles que sean fieles a nuestro encuentro, que compartan en sus redes sociales. Que participen. Que también sean infieles, ¿eh? Que pueden irse también a otros lugares. Claro, pero que no nos abandonen, que sumen, que sumen. Y además inviten a otras personas que nunca se sabe, pero que si somos más, podemos ser mejores. Y si somos más personas psicoanalizadas, pues vamos a vivir en una sociedad mejor. Porque si estamos rodeados de boludos, dime tú a dónde vamos a ir a parar. Y no insulto, no insulto, porque no es el programa, el insulto. Pero nos tenemos que despedir y agradeciendo, Laura, te agradezco que estés aquí, en este espacio. Y que lo hagamos posible, lo compartamos con los oyentes. Yo te agradezco, Elena, también el trabajo realizado, el que sigue realizando, también junto a Clemons. También hace un trabajo bastante importante. ¿Clemons? ¿Quién es Ciemons? Yo no me acuerdo. A mí me ha venido el recuerdo, pero hay que invitarle al programa. Es una persona que se hace rogar. Que sí, Clemons, Lunís, que sí, que sí. Nuestra compañera, que forma parte de nuestro equipo y del equipo del Grupo Cero Televisión. Y que estamos en muchos proyectos abiertos y nos tenemos que distribuir el trabajo. Pero, por supuesto, que estamos aquí. Hasta la próxima. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto estará yo! Con Servicios Lunís, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué eligieron a una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿O la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!